Es una noticia muy positiva para todos porque hemos pasado todo el verano sin gozar de las playas y el que menos quería es meterse al mar o aunque sea para una remojada. Una noticia alentadora para el rubro turismo en nuestro país. Las playas de Tumbes son el destino elegido por el gobierno para un plan piloto que de resultar efectivo y sin riesgos se podría volver a disfrutar de nuestro litoral. Es bueno que el turismo se esté reactivando porque eso también significa que el tema económico vuelva a activarse porque la economía ahorita está demasiado golpeada y afectada. Lo único que me haría a mí un poco de ruido es el tema de la conciencia. La banda del chino hizo un recorrido por los balnearios tumbesinos que usted podrá pronto disfrutar con mucha responsabilidad. Todos extrañamos la playita, todos extrañamos ir a comer rico un restaurante, todos extrañamos jugar en la arena, que nuestros hijos corran, meternos en la playa y demás. Todos extrañamos eso. Si tenemos el acceso a la playa, pues hagámoslo con prudencia. Si vemos que hay gente al costado, vayamos más allá. Y si vemos que está reventando de gente, mejor a casa. Con las curvas de contagios en descenso y el aumento de personas vacunadas, el Estado ha desarrollado un plan piloto, una estrategia, para ver la posibilidad de reactivar el turismo en las playas del norte. Comenzando por Tumbes. Bueno, por ejemplo, en Tumbes hay muchos atractivos turísticos. Están los manglares de Puerto Pizarro, está el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, está el Bosque Seco, está el Amotape también, hay pilares de Peña Blanca, hay un montón de lugares que uno puede disfrutar, pero sí les pido que sean responsables con su visita, ¿no? En general todos, porque no es que la pandemia ha terminado, no es que porque ya están vacunando ya hay menos contagios, no es así. Si bien es cierto, la temporada de verano ya terminó, y sobre todo en Lima, el frío arremete. En las playas de esta región norteña, como Punta Sal y Cerrito, tienen el privilegio de ser frescas todo el año, gracias a la corriente del niño. Además, el sol siempre acompaña ese paraje. En Punta Sal Balneario, una de las mejores playas que tiene todo el norte peruano, en donde la arena es blanca, el mar es azul, y se goza de un sol todo el momento. Nuestra querida Amajo Mantilla tiene un hostal en túneles y conoce la realidad de los empresarios turísticos en el norte del Perú. Imagínate parar, no es que uno tenga ahí como que el dinero para quedarte sin trabajar y sin ganancias y seguir pagando, ¿no? Hay costos fijos, hay mantenimiento, que son mensuales, hay la planilla y tantas cosas que se juntan. Puedes aguantar quizás un mes o dos meses, pero ya no aguantas tanto. Y a veces pasa que han tenido que pedir préstamos para que nuevamente levantar o para cumplir también con los protocolos. Las playas siempre serán un espacio para relajarse, para reconectar y darse un respiro. Sula Rodríguez escogió el norte del país en uno de sus momentos más duros. Ella fue su pequeña, disfrutaron de las bondades de estar cerca. El sol, la playa y la arena. La playa te conecta, es naturaleza, es agua, es creación perfecta de Dios y de hecho el mar es el mar y la vida es más sabrosa. Sin embargo, nada más decirle a la población que todo con prudencia, que humanamente se entiende que querramos volar a la playa, pero con calma, con calma. Con esta noticia se benefician tanto aquellos microempesarios dedicados a la gastronomía. Trabajar de la mano conjunto con el tema de seguridad, con los protocolos de seguridad, para poder trabajar de una manera cuidadosa. Que quede claro que se trata de un plan piloto. Depende ahora de cómo nos comportemos para que todo marche bien, porque la COVID-19 sigue y con nuevas variantes. Urgente y necesario es que nosotros como ciudadanos aprendamos y sepamos que debemos tener cuidado que este virus no termina, que la gente muere todos los días, que los infectados cada vez son más en nuestro país. Y allí viene la responsabilidad de nosotros como padres, como hijos, como familia, fundamentalmente para tratar de tomar conciencia que se puede ir a determinados lugares, pero que debemos evitar las aglomeraciones. Depende cómo vaya con tumbes para que se pueda seguir reactivando el resto del Perú. Viviana Rivas Plata espera con ansia poder volver a su Pimentel querido con todos los protocolos de bioseguridad. Me encantaría que abran Pimentel, me encantaría que abran todas las playas, yo creo que es importante, nuestras playas del norte, que ahorita que ya empieza el frío la gente puede también visitarlas. Yo como mamá y con mi familia me encantaría poder disfrutar de la playita del norte, la rica comida peruana y estar ahí tranquila y segura, eso sí. Si usted está pensando en visitar tumbes pronto, hágalo con todos los protocolos necesarios. Seamos responsables para que no haya más contagios.